Música 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 Final, final, categoría juvenil, señores del jurado, que lo saben, paleta por descarte. Ponemos puntaje a la pista número uno, pareja, 115, listos, va. 5, 3, 4, 3, 3. Puntaje a la pista número dos, pareja, 107, listos, va. 3, 4, 5, 4, 5. Puntaje a la pista número tres, pareja, 123, listos, va. 4, 5, 3, 5, 4. Bien, esto, representados. Cierre jurado, punto para asiento. Vamos a entrar a la categoría máster. Tenemos resultados. Cierre jurado, disculpen. Hay un empate, pueden regresar a su sitio.